En el pasado, mis tintas de recuerdos Cuando volabas conmigo Erguidos en la cima del mundo Desafiando su sonido Ahora tu cuerpo ya hace hibernado En una cápsula especial Y solo puedo estrechar el vacío Y solo puedo esperar Casi no hay luna esta noche Tengo parado el reloj Camino por el aeropuerto Buscando tu constelación He vuelto a mi viejo hogar Donde aprendí a pilotar He puesto a punto mi biplano Mientras comienza un temporal Selector de frecuencias Selector de frecuencias Selector de frecuencias Tecnos de frecuencias Selector de frecuencias Tecnos de frecuencias Gracias por ver el video. Eres pegado con la lluvia, el viento azota mi rostro, quiero encontrarte en las estrellas, quiero verte brillar de cerca. Los rayos cruzan a mi lado, saludando al aeroplano. Y yo me siento una vez más, el triunfo de la creación. Selector de frecuencias. 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 Selector de frecuencias.